¿En qué variante puede tener este equipo para este compromiso y lo que significa poder regresar a casa? Bueno, primero es una alegría poder volver a jugar en Pascual. Ya teníamos tiempo de no jugar ahí. Segundo, pues hemos sacado conclusiones de los tres primeros partidos del plantel que ha jugado los tres primeros partidos, de los cambios que hemos hecho. Sabemos que es un juego en donde hay que ganar, ya que nos pondría, a pesar de los partidos que tenemos ahí pendientes, ganando nos pondría en una posición muy interesante. Pero sabemos que para ganar hay que, primero, jugar bien, de acuerdo a lo que el rival ofrezca, y ser eficaces, ¿no? Así que ha sido otra buena semana de trabajo, de entrenamiento, de correcciones, y esperemos mañana estar finos. ¿Ya puede contar con Iago Palque para el compromiso? No, Iago ya está entrenando, ya hizo fútbol, necesita hacer un poco más de fútbol con nosotros, y en la medida que ya se vaya soltando en esos partidillos, pues ya podríamos tomarlo en cuenta. Vamos a ver ahora, esta semana después del juego, haremos también otra vez fútbol contra la sub-20, ahí él y otros jugarán para, unos para tomar ritmo y otros para mantener el ritmo. Profe, ¿qué otros jugadores podría tener en cuenta para este partido? Le preguntamos puntualmente por Nicolás Giraldo, por Juan David Pérez, que no habían tenido la oportunidad, pero ya estaban entrenando con el grupo. Sí, Juan David va a estar en el grupo, ya está habilitado, o sea, siguió todos los protocolos, una vez que salió del departamento médico, él quería ir a Bogotá para el partido de Santa Fe, pero hablando con el profe Felipe Celia, la recomendación era que tuviera una semana más, justamente lo que vamos a hacer con Nicolás Giraldo. Así que creo que ya, esperemos que ya para el partido allá en el Campín contra Equidad, ya todos estén, ¿verdad? Aunque del departamento médico, eso es una muy buena noticia, prácticamente todos están, salieron. Los que estaban ya están entrando, los que estaban ya adentro tienen una pausita ahí por recomendaciones, pero vamos bien en ese aspecto. Profe, respecto a las acciones ofensivas que ha tenido el equipo, vimos que otra vez volvió a resaltar las acciones a balón parado, ¿eso es uno de los fuertes que busca otra vez el profesor Guillemarra, es con América de Cali? Sí, sí, nosotros tenemos que aprovechar, sacar mucho más reditos de las situaciones de balón parado a favor, eso es indudable, porque no solo es un elemento del fútbol, desde hace tiempo ya, no ni siquiera voy a decir de hoy, pero desde hace tiempo, lo que resulta, lo que incide a estas acciones, así que nos quedamos contentos que ya en ese tercer partido pudiéramos tener contundencia en esa realización de la acción. Adrián Ramos, como volante, digamos eso se ha trabajado, ¿qué busca con él colocarlo en esa posición, que tenga más espacio? ¿Qué busca con Adrián en ese lugar de la cancha? Bueno, sobre todo, él identifica muy bien los espacios libres, y ya no es una referencia para la saga central del otro equipo, Adrián se sabe el juego, ya sea jugando ahí, ya sea jugando del 9, ya sea jugando atrás del 9, todo mucho más del medio hacia la izquierda, todo eso lo maneja muy bien. Profe, usted cuando fue a empezar el campeonato, hizo eco por supuesto de lo beneficioso que era el no tener los partidos iniciales, el ahorrar, ¿llegó la hora evidentemente de hacer notar esa ventana? Sí, sí, indudablemente, por eso dije después de Santa Fe, o sea, nosotros vamos viendo a nuestro criterio, vamos viendo una evolución individual de los jugadores, a nivel de juego, a nivel físico, y eso, solo la continuidad ahora de jugar y jugar, nos va a permitir lograr la cohesión colectiva, que creo que también ya para el partido de Santa Fe ya ha sido mucho mejor, como era obvio, después del primer juego contra Envigado, parar los 15 días esos, pero vamos por ese camino. Hablaba el tema de las acciones de balón parado, pero también a la América le han marcado acciones de balón parado, ¿qué correctivos se han tomado para poder que esté más fuerte la institución en defensa? Sí, bueno, eso también ha sido un tema de entrenamiento en esta semana, de advertencia a los jugadores, porque no solo desde ahora, sino anteriormente, no podemos regalar estas opciones así, y eso lo hemos hablado en los entrenamientos, hemos hecho inclusive más sesiones corrigiendo esto, y esperemos que mañana tengamos mayor también eficacia para poder solventar esta situación. ¿Qué variante va a tener el equipo, profe? ¿Va a cambiar la estructura del equipo? ¿Qué variante puede tener? Bueno, yo creo que el equipo, dentro de los jugadores que disponemos, con los mismos jugadores, y eso siempre ha sido algo que he intentado hacer, con los mismos jugadores, hemos ido variando, o sea, cambiamos, veamos a ver si mañana, dentro de esa idea, podamos seguir evolucionándola. Usted siempre ha recalcado el tema de volver a casa, volver al Pascual, se vuelve, pero lastimosamente a puerta cerrada, ¿esto influirá en algo o no tiene nada que ver? No, 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 o sea, por supuesto que influye, pero es nuestro estadio, es nuestra cancha, ya hubiera querido yo jugar contra Cortuloa en nuestra cancha, y al ser en nuestro territorio, pues nosotros, obviamente, los jugadores ya reconocen más la cancha, los recorridos, si está dura o no está dura, si el césped está como nosotros, todo eso, eso influye, claro que sí. Gracias, profe. Gracias.